Hola amigos y bienvenidos aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Yo soy Javier El Zorro González, aquí con Alex. Durante la siguiente media hora vamos a explicar de diferentes maneras de calificar. Si ustedes han tenido bancarrota de capítulo 7, capítulo 13, eres comprador de primera vez y quieres comenzar ese crédito para financiar una casa más al rato, el primer paso para el sueño americano comienza ya. Y aquí comenzamos amigos con El Zorro. Este 2013 Toyota Siena solamente $495 al mes con crédito aprobado. Viene con Camacoco, viene con Rines, para pasajeros paciente. Llamen ahora en este número en la pantalla y solamente llegar a los precios bajos aquí con Javier El Zorro González. Aquí tengo este 2012 Chevrolet Camaro por solo $495 al mes. Lo único que tienen que hacer es llamar al número de pantalla y pregunte por Alex. Amigos, aquí tengo varios diferentes vehículos para toda la gente y para todos los tipos de crédito. Necesito repetir, ahorita deben que llamar para encontrar programas que ningún dealer tiene, nada más aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep y Dodge con El Zorro. Por favor, llamen ahorita al número de la pantalla, no pierdan esta oportunidad para comenzar crédito o reconstruir crédito. Llamen ahora. Aquí su amigo Alex, quiero mandar un saludo para toda la raza de Michoacán. Quiero que se venga ahorita, tengo una 2008 Yukon por solo $350 al mes. Lo único que tienen que hacer es llamar al número de la pantalla y pregunte por Alex. Aquí el Zorro con otro especial, 2008 BMW 550i por solamente $485 al mes. Este viene con suspensión deportiva, rines de 19 pulgadas, viene con camacoco, viene con piel, fully loaded, con todo. Llamen ahorita a Zorro en el número de la pantalla. Amigos, aquí tenemos una grande variedad de trocas. Si usted está buscando una troca de sus sueños, aquí tenemos muchas para escoger. Llame ya al número de la pantalla y pregunte por Alex. Aquí seguimos con El Zorro y con Alex. Les voy a explicar cómo trabajan estos programas de especial. Con solamente $599 dólares de enganche y pagos mensuales muy bajos, pueden comenzar crédito o reconstruir crédito para poder obtener las cosas que ustedes quieren. 2012 Chevrolet Camero, $495 al mes. 2013 Toyota Sienna, $495 al mes. 2010 Volkswagen CC, solamente $295 al mes. Les llaman ahora un 2008 BMW 550i por solamente $485 al mes. ¿Y con quién? Con su amigo El Zorro. Los mejores autos a los mejores precios. Aquí solamente con El Zorro en Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Amigos, estamos localizados aquí en San José en la avenida de Stevens Creek. Si no tienen ride, llaman ahora y yo personalmente, El Zorro les va a recoger en su casa. 2012 Chevrolet Camero, $495 al mes. Bienvenidos amigos, aquí con El Zorro cortando los precios. Como en este maravilloso 2009 Nissan Cube por solamente $1.99 al mes. Pregunte por El Zorro, yo ayudo a toda la gente. Sí, Zorro, como en este 2012 Nissan Sentra por solo $268 al mes con $599 de enganche. Y recuerden amigo, aquí con El Zorro aprobamos a todos programas para comprarlo de primera vez. Para reconstruir créditos. Si tienen capítulo 7, capítulo 13 de bancarrota, no se preocupen. Si le han reposesado vehículos, eso no importa. Las tarjetas de créditos pequeños que han perdido, no se preocupen. Llamen ahora. Y este 2011 Kia Rio por solo $235 al mes y $599 de enganche. Aquí su amigo El Zorro, enseñándole una belleza 2010 Volkswagen CC por solamente $295 al mes con crédito aprobado. Llamen ahora. Aquí otra vez con El Zorro, cortando los precios, nunca fallando, $288 al mes en un 2010 Ford Mustang. Vengan acá y pregúnten por El Zorro. Aquí en Stevens Creek, Chrysler, Jeep, Dodge, no nada más tenemos Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Tenemos varios diferentes tipos de vehículos como Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Chevy. Lo que usted quiera, lo que piensa. Tenemos de todo para diferentes tipos de crédito. Y la única cosa que debe que hacer es llamar ahora en este número de la pantalla. Preguntan por El Zorro. Tengo más de 11 años de experiencia y sé cómo reparar crédito o comenzar crédito para que puedan vivir esa vida americana que todos están soñando ahorita. Llamen ahora. Aquí otra vez con El Zorro, peleando para ustedes, mi gente. Un 2011 Mercedes ML 320 con bajas mías solamente $995. Amigos, dejen de andar el camión y vénganse ahorita para Stevens Creek, Jeep, and Dodge. Aquí los esperamos. Y amigos, no se vayan después de esta pausa porque les voy a poder explicar de muchos programas de crédito que todos van a poder calificar. Vehículos también especiales que todos van a garantizados calificar. No se vayan. Porque ¿quién les va a traer los precios más bajos? Pues El Zorro. Y aquí con El Zorro seguimos con todos los especiales de financiamiento. Con este 2012 Nissan Sentra pueden calificar para los programas especiales con solamente $599. Eso es exacto, $599 solamente para poder calificar para este programa. No les voy a mentir y decir que vengan acá con cero de enganche. Ese es el número mágico, $599 y tus pagos solamente $268. Llamen ahora, pregunten por Javier El Zorro. O como este 2012 Kia Forte por solo $299 al mes con $599 de enganche. Y este 2011 Kia Rio por solo $235 al mes y $599 de enganche. Con solamente $599 de enganche pueden calificar para pagos mensuales muy, muy bajos. Pero no se vayan a ninguna parte y llamen ahora porque estamos en vivo y le queremos ayudar a toda la comunidad hispana y latina. Amigos, dejen de andar el camión y vénganse ahorita para Stevens Creek Jeep and Dodge. Aquí los esperamos. Y amigos, con los programas especiales no se deben que preocupar de comprar un vehículo que ya tiene altas millajes o que sea un vehículo muy viejo. Aquí tengo un 2012 Kia Forte con solamente $599 de enganche. Tantito ayuda necesito de ustedes. $599 de enganche a pagos mensuales de $299. Y solamente con El Zorro. Llamen ahora. Y los especiales siguen aquí con El Zorro, con este 2013 Yukon Denali, que vienen con todo el equipaje que viene de la factoría. Tiene camacoco, tiene piel, pasajeros de 8 y también con un motor muy poderoso y un precio muy bajo, muy especial que no lo puedo poner ahorita en televisión. Llamen al número de la pantalla y pregunten por El Zorro. Sí, Zorro, con este 2012 Yukon Sentra por solo $268 al mes con $599 de enganche. Y este 2011 Kia Rio por solo $235 al mes y $599 de enganche. Aquí seguimos con El Zorro y con Alex. Les voy a explicar cómo trabajan esos programas de especial. Con solamente $599 de enganche y pagos mensuales muy bajos, pueden comenzar crédito o reconstruir crédito para poder obtener las cosas que ustedes quieren. Y aquí seguimos con El Zorro y Alex. Les voy a explicar cómo trabajan esos programas especiales. Con solamente $599 de enganche pueden calificar para pagos mensuales muy, muy bajos. Construir crédito o reconstruir crédito para tener la vida que ustedes sueñan. Por favor, aquí llaman al Zorro y a Alex en el número que miran la pantalla, pero llamen ahora. Aquí otra vez con El Zorro, salvándoles dinero y cortando los precios. Esto, estaban $380 al mes. Ahora con El Zorro, $288 al mes. En un 2010 Ford Mustang, vengan acá, pregunten por El Zorro y agarra el deal de tu vida. 2010 Volkswagen CC, solamente $295 al mes. Llamen ahora. Hola amigos y bienvenidos aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Yo soy Javier El Zorro González, aquí con Alex. Durante la siguiente media hora vamos a explicar de diferentes maneras de calificar. Si ustedes han tenido bancarrota de capítulo 7, capítulo 13, eres comprador de primera vez y quieres comenzar ese crédito para financiar una casa más al rato. El primer paso para el sueño americano comienza ya. Y aquí comenzamos amigos con El Zorro. Este 2013 Toyota Siena, solamente $495 al mes, con crédito aprobado. Viene con Camacoco, viene con Rines, para pasajeros paciente. Llamen ahora en este número en la pantalla y solamente llegar a los precios bajos aquí con Javier El Zorro González. Aquí tengo este 2012 Chevrolet Camaro, por solo $495 al mes. Lo único que tienen que hacer es llamar al número de pantalla y pregunten por Alex. Amigos, aquí tengo varios diferentes vehículos para toda la gente y para todos tipos de crédito. Necesito repetir, ahorita deben que llamar para encontrar programas que ningún dealer tiene, nada más aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep y Dodge con El Zorro. Por favor, llaman ahorita al número en la pantalla. No pierdan esta oportunidad para comenzar crédito o reconstruir crédito. Llamen ahora. Aquí su amigo Alex, quiero mandar un saludo para toda la raza de Michoacán. Quiero que se venga ahorita, tengo una 2008 Yukon, por solo $350 al mes. Lo único que tienen que hacer es llamar al número de la pantalla y pregunten por Alex. Aquí el Zorro con otro especial, 2008 BMW 550i, por solamente $485 al mes. Este viene con suspensión deportiva, Rines de 19 pulgadas. Viene con Camacoco, viene con piel, fully loaded, con todo. Llamen ahorita a Zorro en el número de la pantalla. Amigos, aquí tenemos una grande variedad de trocas. Si usted está buscando la troca de sus sueños, aquí tenemos muchas para escoger. Llame ya al número de la pantalla y pregunte por Alex. Aquí seguimos con El Zorro y con Alex. Les voy a explicar cómo trabajan estos programas de especial. Con solamente $599 dólares de enganche y pagos mensuales muy bajos, pueden comenzar crédito o reconstruir crédito para poder obtener las cosas que ustedes quieren. 2012 Chevrolet Camero, $495 al mes. 2013 Toyota Sienna, $495 al mes. 2010 Volkswagen CC, solamente $295 al mes. Llamen ahora. Un 2008 BMW 550i, por solamente $485 al mes. ¿Y con quién? Con su amigo El Zorro. Los mejores autos a los mejores precios. Aquí solamente con El Zorro en Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Amigos, estamos localizados aquí en San José, en la avenida de Stevens Creek. Si no tienen ride, llaman ahora y yo personalmente, El Zorro, les va a recoger en su casa. 2012 Chevrolet Camero, $495 al mes. Bienvenidos amigos, aquí con El Zorro, cortando los precios. Como en este maravilloso 2009 Nissan Cube, por solamente $1.99 al mes. Pregunte por El Zorro, yo ayudo a toda la gente. Sí, Zorro, como en este 2012 Nissan Sentra, por solo $268 al mes, con $599 de ganche. Y recuerden amigo, aquí con El Zorro, aprobamos a todos programas para comprarlo de primera vez. Para reconstruir créditos, si tienen capítulo 7, capítulo 13 de bancarrota, no se preocupen. Si le han reposesado vehículos, eso no importa. Las tarjetas de créditos pequeños que han perdido, no se preocupen. Llamen ahora. Y este 2011 Kia Rio, por solo $235 al mes, y $599 de enganche. Aquí su amigo El Zorro, enseñándole una belleza 2010 Volkswagen CC, por solamente $295 al mes, con crédito aprobado. Llamen ahora. Aquí, otra vez, con El Zorro, cortando los precios, nunca fallando, $288 al mes, en un 2010 Ford Mustang. Vengan acá y pregúnten por El Zorro. Aquí en Stevens Creek, Chrysler, Jeep, Dodge, no nada más tenemos Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Tenemos varios diferentes tipos de vehículos, como Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Chevy, lo que usted quiera, lo que piensa. Tenemos de todo para diferentes tipos de crédito. Y la única cosa que debe hacer es llamar ahora, en este número de la pantalla, pregúntan por El Zorro. Tengo más de 11 años de experiencia y sé cómo reparar crédito o comenzar crédito para que puedan vivir esta vida americana que todos están soñando ahorita. Llamen ahora. Aquí, otra vez, con El Zorro, peleando para ustedes, mi gente. Un 2011 Mercedes ML320, con bajas mías, solamente $9995. Amigos, dejen de andar el camión y vénganse ahorita para Stevens Creek, Jeep, and Dodge. Aquí los esperamos. Y amigos, no se vayan después de esta pausa, porque les voy a poder explicar de muchos programas de crédito que todos van a poder calificar. Vehículos también especiales que todos van a garantizados calificar. No se vayan. Porque ¿quién les va a traer los precios más bajos? Pues El Zorro. ¡Vamos! Y aquí con El Zorro, seguimos con todos los especiales de financiamiento. Con este 2012 Nissan Sentra, pueden calificar para los programas especiales, con solamente $599. Eso es exacto, $599 solamente para poder calificar para este programa. No les voy a mentir y decir que vengan acá con cero de enganche. Ese es el número mágico, $599 y tus pagos solamente $268. Llamen ahora, pregunten por Javier El Zorro. O como este 2012 Kia Forte, por solo $299 al mes, con $599 de enganche. Y este 2011 Kia Rio, por solo $235 al mes y $599 de enganche. Con solamente $599 de enganche, pueden calificar para pagos mensuales muy, muy bajos. Pero no se vayan a ninguna parte y llamen ahora, porque estamos en vivo y le queremos ayudar a toda la comunidad hispana y latina. Amigos, dejen de andar el camión y vénganse ahorita para Steven's Creek Jeep and Dodge. Aquí los esperamos. Y amigos, con los programas especiales no se deben que preocupar de comprar un vehículo que ya tiene altas viajes. O que sea un vehículo muy viejo. Aquí tengo un 2012 Kia Forte con solamente $599 de enganche. Tantito ayuda necesito de ustedes. $599 de enganche. Apagos mensuales de $299. Y solamente con El Zorro. Llamen ahora. Y los especiales siguen aquí con El Zorro, con este 2013 Yukon Denali, que vienen con todo el equipaje que viene de la factoría. Tiene camacoco, tiene piel, pasajeros de 8 y también con un motor muy poderoso y un precio muy bajo, muy especial que no lo puedo poner ahorita en televisión. Llamen al número de la pantalla y pregunten por El Zorro. Sí, Zorro. Como ve este 2012, Elisa Centra por solo $268 al mes con $599 de enganche. Y este 2011 Kia Rio por solo $235 al mes y $599 de enganche. Aquí seguimos con El Zorro y con Alex. Les voy a explicar cómo trabajan esos programas de especial. Con solamente $599 de enganche y pagos mensuales muy bajos, pueden comenzar crédito o reconstruir crédito para poder obtener las cosas que ustedes quieren. Y aquí seguimos con El Zorro y Alex. Les voy a explicar cómo trabajan esos programas especiales. Con solamente $599 de enganche, pueden calificar para pagos mensuales muy muy bajos, construir crédito o reconstruir crédito para tener la vida que ustedes sueñan. Por favor, aquí llaman al Zorro y a Alex en el número que miran la pantalla, pero llamen ahora. Aquí otra vez con El Zorro, salvándoles dinero y cortando los precios. Esto, estaban $380 al mes, ahora con El Zorro, $288 al mes en un 2010 Ford Mustang. Vengan acá, pregunten por El Zorro y agarra el tío de tu vida. 2010 Volkswagen CC, solamente $295 al mes, llamen ahora. Hola amigos y bienvenidos aquí a Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Yo soy Javier El Zorro González, aquí con Alex. Durante la siguiente media hora vamos a explicar de diferentes maneras de calificar. Si ustedes han tuvido bancarrota de capítulo 7, capítulo 13, eres comprador de primera vez y quieres comenzar ese crédito para financiar una casa más al rato. El primer paso para el sueño americano comienza ya. Y aquí comenzamos amigos con El Zorro. Este 2013 Toyota Siena solamente $495 al mes con crédito aprobado. Viene con Camacoco, viene con Rines, para pasajeros paciente. Llamen ahora en este número en la pantalla y solamente llegar a los precios bajos aquí con Javier El Zorro González. Aquí tengo este 2012 Chevrolet Camaro por solo $495 al mes. Lo único que tienen que hacer es llamar al número de pantalla y pregunte por Alex. Amigos, aquí tengo varios diferentes vehículos para toda la gente y para todos los tipos de crédito. Necesito repetir, ahorita deben que llamar para encontrar programas que ningún dealer tiene nada más aquí en Stevens Creek Chrysler Jeep y Dodge con El Zorro. Por favor, llaman ahorita al número en la pantalla. No pierdan esta oportunidad para comenzar crédito o reconstruir crédito. Llamen ahora. Aquí su amigo Alex. Quiero mandar un saludo para toda la raza de Michoacán. Quiero que se venga ahorita. Tengo una 2008 Yukon por solo $350 al mes. Lo único que tienen que hacer es llamar al número de la pantalla y pregunte por Alex. Aquí el Zorro con otro especial 2008 BMW 550i por solamente $485 al mes. Este viene con suspensión deportiva, rines de 19 pulgadas, viene con Camacoco, viene con piel, fully loaded, con todo. Llamen ahorita a Zorro en el número de la pantalla. Amigos, aquí tenemos una grande variedad de trocas. Si usted está buscando la troca de sus sueños, aquí tenemos muchas para escoger. Llame ya al número de la pantalla y pregunte por Alex. Aquí seguimos con El Zorro y con Alex. Le voy a explicar cómo trabajan estos programas de especial. Con solamente $599 dólares en ganche y pagos mensuales muy bajos, pueden comenzar crédito o reconstruir crédito para poder obtener las cosas que ustedes quieren. 2012 Chevrolet Camaro, $495 al mes. 2013 Toyota Sienna, $495 al mes. 2010 Volkswagen CC, solamente $295 al mes. Llamen ahora. Un 2008 BMW 550i por solamente $485 al mes. ¿Y con quién? Con su amigo El Zorro. Los mejores autos a los mejores precios. Aquí solamente con El Zorro en Stevens Creek Chrysler Jeep Dodge. Amigos, estamos localizados aquí en San José, en la avenida de Stevens Creek. Si no tienen ride, llamen ahora y yo personalmente, El Zorro, le va a recoger en su casa. 2012 Chevrolet Camaro, $495 al mes. Bienvenidos amigos, aquí con El Zorro cortando los precios. Como en este maravilloso 2009 Nissan Cube por solamente $1.99 al mes. Pregunten por El Zorro, yo ayudo a toda la gente. Si Zorro, como en este 2012 Nissan Sentra por solo $268 al mes con $599 de ganche. Y recuerden amigo, aquí con El Zorro aprobamos a todos programas para comprarlo de primera vez. Para reconstruir crédito, si tienen capítulo 7, capítulo 13 de Bancarrota, no se preocupen. Si le han reposesado vehículos, eso no importa. Las tarjetas de créditos pequeños que han perdido, no se preocupen. Llamen ahora. Y este 2011 Kia Rio por solo $235 al mes y $599 de enganche. Aquí su amigo El Zorro, enseñándole una belleza 2010 Volkswagen CC por solamente $295 al mes con crédito aprobado. Llamen ahora. ¡Llamen ahora! Aquí otra vez con El Zorro, cortando los precios, nunca fallando. $288 al mes en un 2010 Ford Mustang. Vengan acá y pregúnten por El Zorro. Aquí en Stephens Creek Chrysler Jeep Dodge, no nada más tenemos Chrysler, Jeep, Dodge, Ram. Tenemos varios diferentes tipos de vehículos, como Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Chevy, lo que usted quiera, lo que piensa. Tenemos de todo para diferentes tipos de crédito. Y la única cosa que debe hacer es llamar ahora en este número de la pantalla. Preguntan por El Zorro. Tengo más de 11 años de experiencia y sé cómo reparar crédito o comenzar crédito para que puedan vivir esa vida americana que todos están soñando ahorita. Llamen ahora. Aquí otra vez con El Zorro, peleando para ustedes, mi gente. Un 2011 Mercedes ML320 con bajas mías solamente $9995. Amigos, dejen de andar el camión y vénganse ahorita para Stephen's Creek Jeep and Dodge. Aquí los esperamos. Y amigos, no se vayan después de esta pausa porque les voy a poder explicar de muchos programas de crédito que todos van a poder calificar. Vehículos también especiales que todos van a garantizados calificar. No se vayan. Porque ¿quién les va a traer los precios más bajos? Pues El Zorro. Y aquí con El Zorro seguimos con todos los especiales de financiamiento. Con este 2012 Nissan Sentra pueden calificar para los programas especiales con solamente $599. Eso es exacto, $599 solamente para poder calificar para este programa. No les voy a mentir y decir que vengan acá con cero de enganche. Ese es el número mágico. $599 y tus pagos solamente $268. Llamen ahora. Pregunten por Javier El Zorro. O como este 2012 Kia Forte por solo $299 dólares al mes con $599 dólares de enganche. Y este 2011 Kia Rio por solo $235 al mes y $599 de enganche. Con solamente $599 dólares de enganche pueden calificar para pagos mensuales muy, muy bajos. Pero no se vayan a ninguna parte y llamen ahora porque estamos en vivo y le queremos ayudar a toda la comunidad hispana y latina. Amigos, dejen de andar el camión y vénganse ahorita para Steven's Creek Jeep and Dodge. Aquí los esperamos. Y amigos, con los programas especiales no se deben que preocupar de comprar un vehículo que ya tiene altas millajes. O que sea un vehículo muy viejo. Aquí tengo un 2012 Kia Forte con solamente $599 dólares de enganche. Tantito ayuda necesito de ustedes. $599 dólares de enganche. Apagos mensuales de $299. Y solamente con El Zorro. Llamen ahora. Y los especiales siguen aquí con El Zorro con este 2013 Yukon Denali que viene con todo el equipaje que viene de la factoría. Tiene camacoco, tiene piel, pasajeros de 8 y también con un motor muy poderoso y un precio muy bajo, muy especial que no lo puedo poner ahorita en televisión. Llamen al número de la pantalla y pregunten por El Zorro. Sí, Zorro. Como este 2012 Nissan Sentra por solo $268 al mes con $599 de enganche. Y este 2011 Kia Rio por solo $235 al mes y $599 de enganche. Y aquí seguimos con El Zorro y con Alex. Les voy a explicar cómo trabajan esos programas de especial. Con solamente $599 dólares de enganche y pagos mensuales muy bajos pueden comenzar crédito o reconstruir crédito para poder obtener las cosas que ustedes quieren. Y aquí seguimos con El Zorro y Alex. Les voy a explicar cómo trabajan esos programas especiales. Con solamente $599 dólares de enganche pueden calificar para pagos mensuales muy muy bajos. Construir crédito o reconstruir crédito para tener la vida que ustedes sueñan. Por favor, aquí llaman al Zorro y a Alex en el número que miran la pantalla. Pero llamen ahora. Aquí otra vez con El Zorro salvándoles dinero y cortando los precios. Esto estaban $380 dólares al mes. Ahora con El Zorro $288 al mes en un 2010 Ford Mustang. Vengan acá, pregunten por El Zorro y agarra el deal de tu vida. 2010 Volkswagen CC. Solamente $295 al mes. Llamen ahora. Quiero la noche fiel, quiero la noche de amor. Dime tu mundo, dame tu mundo, dame tu mundo, dame tu mundo para mí. Quiero una noche de amor. Quiero una noche de amor.